Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, supongo que se entró a este video porque quiere saber cómo mezclar voces como Roger King y porque supongo que has escuchado mi cover de Llegué tarde, última canción de Roger y quiere saber cuál ha sido el proceso que le he dado a las voces para que suenen como suenan Bueno, seguro con tanto ruido, ahora se va, así que tranqui Bueno, les presento a Odie, que aparte, como se pueden haber dado cuenta, he movido el cuarto, he movido el estudio Pero bueno, eso no es a lo que venimos, lo que les voy a mostrar es como yo he mezclado las voces para intentar sonar lo más parecido a Roger King Como siempre digo, en todos mis videos voy a mostrar mi método No les voy a decir todo lo que el productor hizo para mezclar las voces de Roger porque no lo sé Simplemente yo adapté el proceso a mi voz y para que suene lo mejor posible Man, parece que está muerto, parece que está muerto literal Bueno, primero que nada que este tutorial que van a ver está resumido en menos de un minuto en TikTok Sí, he empezado a subir TikToks Y nada, si pueden ir a seguirme ahí, a darle like, a hacer el truquito ese, ya saben, me ayudan un montón Vamos a ver qué pasa subiendo TikToks a diario, en la medida de lo posible, claro Y nada, recuerda que también estribillo en Twitch Bueno, ahora sí, pasamos a lo que nos interesa, el FL Studio Bueno, como ven, acá arriba tengo la pista, acá tengo las automatizaciones, de ahí van a ver qué Y mi voz en un track consolidado con algunas modificaciones Nos vamos a ir primero a la Mixer para ver qué plugins he utilizado Bueno, primero usé un Fruity Limiter para un Noise Gate, o sea, un aporte de ruido Lo he explicado en todos mis videos para que no me entre el sonido de la computadora Que me hace zzzzzz Elevo esto de acá, y le bajo estas pérdidas de acá Y bueno, ya tenemos la puerta de ruido de hecho El Autotune, en la nota Sol sostenido menor El Autotune al máximo, obviamente No sé si Rusher lo usa al máximo, pero bueno, conmigo quedaba bien según yo Así que lo dejé así Luego utilicé un Infinity EQ de Slate Digital Con este preset quitando bastantes graves, dándole cuerpo Y bastante brillo, digamos, en esta parte de la voz De hecho el preset me venía con esto como por acá arriba Pero yo lo bajé un poco, porque bueno, las voces de Rusher son brillosas Pero hasta cierto punto no es ese brillo que suena como ese zzzz arriba Entonces intenté controlarlo con el ecualizador Luego un Deezer para, aparte de sacar las S molestas Para quitarle un brillo Hasta ahí voy a hacer el antes y el después de estos plugins Voy a sacar el ecualizador para que escuchen cómo sonaría sin eso Con el ecualizador puesto Como han escuchado, nada más refuerza un poco lo que son las frecuencias clave La de los medios y la de los agudos Y sacamos un poco esas frecuencias como medias telefónicas y eso Y nos queda bastante bien Ahora pasamos a la parte de compresores y todas esas cosas Primero que nada un Rbox, como siempre con el preset In Your Face Vocal Últimamente de tantos covers o maquetas que estoy haciendo Me doy cuenta que los presets que estoy utilizando Se acomodan bastante en mi voz Literal, cada vez que me pongo a producir mi voz Ya sé cómo hacerlo Porque estoy empezando a ganar costumbre Y eso es algo que me dicen por Instagram Me dicen, hey, he puesto tu preset pero no me queda igual Literal, hoy me llegó un mensaje a ese justo Y es que eso es a lo que voy Yo con la práctica he ido dando cuenta cómo funciona mi voz Cuáles son las frecuencias clave que tiene mi voz Y las frecuencias que no aportan nada Y es ahí donde con lo que yo voy conociendo Voy moviendo, voy ajustando Y con la experiencia vas a ir mejorando No pretendas que copiando lo que yo estoy haciendo en este video Vas a sonar exactamente igual Al no ser que tengas mi voz No se ilusionen con que poniendo exactamente lo mismo va a quedar igual Porque depende mucho también de tu micro De la grabación que hayas hecho ETC de cosas Ahora sí seguimos El compresor con Rbox Con el preset In Your Face Vocal No lo he movido Luego el CLA 76 Con el preset Start Me Up Ahora que me di cuenta creo que son los mismos presets Que he utilizado para la sesión de Azan Que le hice cover también Sí, creo que es exactamente lo mismo Bueno, luego el CLA 2A Con el Peak Reduction al 50 Y el Game más o menos a 36 por ahí Creo que esta ruedita viene así Y ustedes lo que tienen que hacer es Ir moviéndola hasta que sientan que está comprimiendo bien Porque mientras más hacia la derecha tienes la perilla Como que comprime más fuerte Es algo que me he dado cuenta yo Pero nada, acomodenla bien a su voz Y recuerden siempre mover esta perillita Porque es lo que le da literal el efecto fuerte de la compresión Y bueno, luego de tantos ecualizadores, compresores ETC, cosas que hemos agregado Agregué un último EQ Un FabFilter Pro Q3 Un poco más sofisticado Ya escuchando por bastante tiempo mi voz Sé cuáles son las frecuencias que me molestan Y las frecuencias que me benefician Y bueno, es todo dependiendo de tu voz Solamente lo muestro como para que tengan una idea Van a escuchar ahora Sin estos últimos 4 plugins Y con Para que noten la gran diferencia que hacen todos estos juntos Otra vez llegué tarde Con efectos Otra vez llegué tarde Completamente diferente, bro Y por último, agregué un plugin Super, pero super clave Recién lo he agregado a mis últimas producciones Y la verdad es que es un 10 Es un 10 este plugin Escuchen como suena la voz Sin el sud y con el sud Primero sin Otra vez llegué tarde Con Otra vez llegué tarde Ahora voy a ir activando y desactivando Para que se den cuenta Otra vez llegué tarde Es que es la noche de ayer Cómo no pasarla bien Si te tenía a mi lado a sola Mami No pasa a algunas personas que todavía Como que no detectan bien este tipo de cosas No lo noten Pero yo que ya estoy muy acostumbrado A cada cosita que toco Cambia algo Literal este plugin Te suaviza Todas las frecuencias Como que duelen Que incomodan un poco Y que a la mezcla A veces como que saltan Este plugin Hace como que Es como un ecualizador invertido O algo así La verdad es que no sé al 100% Cómo trabaja Pero lo puse Y moví esto hasta donde está Y a oído Noté una super diferencia Así que me quedo con eso La clave de este plugin Es subir bastante el deft Y ir jugando con el mix Yo creo que así funciona mejor Y bueno He escuchado también Que es una de las mejores maneras de usarlo En lugar de ir subiendo y bajando el deft Y tener el mix al 100% Van jugando mejor con el mix Voy a exagerar un montón Para que escuchen la diferencia Ahí sí creo que se notó bastante Bueno por último Por paralelo Agregue un compresor multibanda Con este preset No voy a explicar cada uno Porque me demoro 3 días Solamente para que la voz Se ponga bien al frente Escuchen como suena Sin y con Ahí creo que sí notaron Que el compresor multiband Está haciendo un montón de trabajo Incluso ahora que lo escucho bien No sé Siento como si fuese un ecualizador Literalmente Porque hizo magia Le quité unas frecuencias Que sonaban horribles El reverb Lo más básico del mundo Con este preset Y por envío Como suelo hacer en todos Pero todos Mis covers Para los que ya me conocen El plugin Doubler Siempre para los coros A mí me gusta darle Como que un toque diferente Algo que gustee Algo que le dé la sensación de coro Y es lo que hago con este plugin Simplemente añade voces en estéreo Una a la izquierda Y otra a la derecha Aguditas Y otro envío Haciendo exactamente lo mismo Pero voces graves Termina sonando algo así Acá otra parte Que también utilizo los dos efectos Como se dan cuenta Para los que están con audífonos Suena una voz grave Muy pero muy suavecito Y mi voz principal Se duplica Y se pone una a la derecha A una a la izquierda Y suena como que al mismo tiempo Por eso no notas la diferencia Pero si te concentras Vas a sentir que la voz suena Como que en estéreo Y bueno este plugin Obviamente automatizado Le das click derecho A la ruedita de aquí Create automation clip Y se pone acá en el playlist Y tú lo vas ajustando Donde quieres que sube el efecto Y donde quieres que baje el efecto Bueno por último En el master No suelo hacer casi nada Porque la pista ya está masterizada Y mi voz lo único que hago Es subirle el volumen No hay tanta ciencia Lo único que hago es poner El preset full mix glue Y subir esto con el trimmer Un poquito Porque le bajo el volumen A la base Al momento que estoy mezclando Como para nivelar un poco Y bueno utilizo el revival Como excitador de armónicos Para darle un poquito más De brillo al tema Y que termine sonando bonito Eso es todo Sin más No hay secretos No hay nada Como siempre me piden Los tutoriales De cada cover que hago Y bueno acá lo tienen No podía faltar voces Como Roger King Espero que les haya servido Recuerden que este ha sido Mi método Si quieren saber Cómo le mezclan las voces Al mismísimo Roger King Vayan a preguntarle a Big One A mi no Yo solamente intento hacer una ayuda Y nada Si te ha gustado el video Recuerda que puedes suscribirte Porque ya estamos llegando A los 10.000 suscriptores Y me hace mucha ilusión Ver los 4 ceros Nada Si este video llega a 150 likes Voy a estar dejando El preset de frente En la descripción Para que lo descarguen Lo inserten en su FL Y ya están No tengan que poner Cada uno de los plugins Y ajustarlos a como lo han visto En el video Así que nada 150 likes Lo único que estoy pidiendo Y tiramos el vocal preset Recuerda que también puedes ir A seguirme a Instagram Ya estamos cerquita de los 2.000 Nada Ya nos estamos viendo En la próxima gente Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!